Cuántas veces, como ahora, la reunión se prolongó Hasta que llegó la aurora y nos sorprendió Las estrellas son testigos del amor Y la amistad, buenas noches mis amigos Buenas noches vecindad Decir adiós sería tonto Y hasta pronto solo será Buenas noches mis amigos Buenas noches vecindad Prometamos despedirnos sin decir adiós jamás Pues sabremos de reunirnos muchas veces más Hasta pronto, compañero Otra vez regresará Los momentos placenteros para compartir el pan Decir adiós sería tonto Un hasta pronto solo será Buenas noches mis amigos Buenas noches vecindad Buenas noches Buenas noches doña Clotilde Hasta mañana señor Barriga Que le vaya bien ¿Qué pasó Jirapales? Buenas noches Hasta mañana doña Florita Buenas noches papito Hasta mañana mi hija Que sueñas como sanguelitos Buenas noches Buenas noches chavo Buenas noches vecindad Buenas noches vecindad ¿Cuántas veces, como ahora, la reunión se prolongó hasta que llegó la aurora y nos sorprendió? Las estrellas son testigos del amor y la amistad.